Un hotel lleno de recuerdos situado en alguna antigua república socialista, un gigolo que hereda de forma inusual, un botón es atrapado en la aventura de su vida, del realizador Wes Anderson, una clara candidata a ser nominada a los premios de la academia. Soy Rafa Sarmiento y hoy en camino a las premiaciones le echamos un ojo a The Grand Budapest Hotel. Bienvenidos a TNTLA. Arroba TNTLA, nuestro Twitter y en Facebook. Somos ya millones de apasionados del cine y de la televisión compartiendo opiniones y más. Únete, estamos también como TNTLA. Y bueno, vamos de lleno con una cinta que tiene amplias posibilidades de meterse a muchas categorías de los premios de la academia. Como bien responde al caser cinematográfico de Wes Anderson, hay personajes casi caricaturescos, bizarros en su naturaleza y comportamiento, así como una historia fantástica de estética muy peculiar y única. The Grand Budapest Hotel es una cinta completa, cubre cada línea de lo que una película debe ser. A pesar de que comienza por el final, la narrativa fantasiosa, épica e inusual de esta aventura mantiene un ritmo y una atención fascinante en todo momento. El recuerdo de la aventura más grande del ahora viejo celador del hotel es la historia que narra Anderson en esta grandiosa cinta. Agatha. Ella es maravillosa, ella es tan maravillosa. ¿Está floreando con ti? Sí. Yo apruebo de esta unión. Yo me dijeron su papá y él era mi cánceler y guardiador. La policía está aquí. Díganle a ellos ahora mismo. Enorme música del francés Alexander de Pla, diseño de vestuario único, diseño de arte donde cada tapiz, cada alfombra, cada vasija está pensada y diseñada, un reparto increíble de nuevos talentos combinados con los viejos colaboradores de Anderson y donde sobre todo pues está Ralph Fiennes en un papel delicado, amanerado, del suertudo gigoló. Es increíble Fiennes como puede ser un verdadero monstruo cruel y después ser dulzura y delicadeza absoluta. Nuestras predicciones son casi en la bolsa. Recibirán nominaciones por mejor película, mejor diseño de arte, mejor vestuario, mejor maquillaje, muy probables, música, fotografía para el hermoso trabajo de Robert Jowman y pues difícilmente conseguirá otras categorías, pero debería ser mencionada si acaso el número de candidatos fuera mayor en director y por supuesto mejor actor para Ralph Fiennes. Guardémoslo en un cajón cercano porque no es descabellado que eso suceda. Podría ser. Como sea, está seguro que esta cinta pues va a ser mencionada en las nominaciones por su maravillosa y única construcción. Gente, nosotros nos vamos, pero si les gustó este vlog denle un like, compártanlo en sus redes y abónense a la cuenta de YouTube de TNT porque hay mucha, muchísima información y videos exclusivos que ustedes podrán gozar. Yo soy Rafa Sarmiento y los esperamos, ya lo saben, en la temporada de premios que tenemos completa a través de TNT. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!